su padre también se tiene que está en una fila de teletes que a condición de su pobre de la mujer es importante que se escuchen ¿me escuchan? escríbeme todo lo que quieras por favor lo mejor será que no le digamos se me escucha ahí ya muy bien bueno tarde o temprano tenía que pasar continuamos ¿cómo? ya bien entonces al finalizar el periodo ustedes presidentes con la ayuda de sus vicepresidentes también van a tener este formato donde van a llenar los datos correspondientes para la evaluación de las metas logradas eso es al final del periodo aquí dice nombre del club número de metas elegidas nombre del asistente de representación y comenzamos por el desarrollo de las metas trazadas por secretaría por ejemplo aquí en secretaría bueno esto es un ejemplo ¿cuántas metas eligieron? aquí hay cuatro metas en esas metas ustedes van a poner sus acciones claves el tiempo donde las realizaron o el tiempo que requirieron también y el responsable que en sí en este caso sería la secretaria ¿no? por ejemplo en el comité de de relaciones públicas también ponen el nombre de la meta a veces acciones x y z tiempo x x tiempo el responsable en su caso digamos de que es este no sé Simón ya se me vino a la mente el más y yo como asistente personal voy a poner si cumplió aquí la meta ah ya primero tendríamos ese formato aquí claro ese formato lo llenan conmigo yo coloco si cumplió o no cumplió este es el tema más que todo del formato del cumplimiento de metas para poder ganar las las llaves este por ejemplo como aquí dicen se ponen las acciones claves que es el es el listado de acciones que se llevaron que se llevaron a lograr la meta una breve descripción para mayor comprensión ¿no? de cómo cómo llegaron a alcanzar esa meta el tiempo este cuál es el tiempo que se tomarán en el cumplimiento de la meta que en este caso van a poner un mes y un año obviamente que puede ser 2020 2021 según la meta establecida ¿no? ah ojo como han visto bueno no sé si me escucharon no todas las metas tienen un tiempo límite ¿no? o sea hay metas que dicen hacer tal en tal trimestre por ejemplo y esa meta obviamente que ya no la no eligen cuando hacerla sino ya está establecida y el segmento de cumplimiento es donde se ha evaluado por nosotros ¿no? donde ustedes podrán revisarlos en un drive que se llama sintonizados como es el programa de registro y pueden ver los avances y cómo los van cómo los van evaluando los asistentes su asistente zonal en este caso soy yo pero si yo una vez presentado ese documento ¿está con modificaciones o no? porque creo que al inicio vi que ponías el número de actividades que elegías o sea y digamos que se pone la meta de digamos hacer 22 actividades para la llave de plata si no me equivoco pero luego ves que estás o tienes la disponibilidad para hacer más o de repente no abarcaste todas las que elegiste y tienes que hacer menos ¿se puede modificar ese documento o una vez que se presente ya no hay más retraso? Claro esa misma pregunta la estuvimos haciendo a Bertoni y me dice que está está en comunicación pero es probable de que las 22 que elijan las primeras las básicas este esas probablemente no se modifiquen porque ustedes son fueron los conscientes al igual que sus socios que estuvieron en una reunión para establecerlas quedaron con estas metas se comprometieron a cumplir estas metas pero hay metas con tiempo limitado y tal vez no llegues a conseguir lo que es con ese tiempo eso ya depende de la gestión que hagas para elegirla pero es cuestión de que obviamente si es que no cumples esa meta no vas a cambiarla por otra sino vas a elegir otra o sea ya o sea si es que dices eso de que no se puede modificar las primeras 22 entonces en el documento se debe señalar cuáles son las 22 iniciales o hay claro obviamente tienen que que ustedes me van a me van a decir cuáles son las 22 metas que establecieron con sus socios ¿de los 25? no 22 solo que acá están ah ya ya no no o sea te preguntaba que me decías que las 22 iniciales que elijas no pueden ser modificadas o sea en el documento que se te presenta se señalan cuáles son esas 22 actividades digamos primordiales que no pueden ser que son las que sí o sí se van a cumplir o primero se te presentan esas 22 y luego ya si lo que lo que mira porque escúchame un club puede decir no sé si pongamos 30 30 metas pero eso no significa que de esas 30 metas sí o sí lo va a cumplir puede cambiar que entre esas 30 metas algunas sean 22 y otras más o sea vas tú y vas a decir estas 22 sí o sí las vas a realizar y estas tal vez no exactamente solo claro las que tú me digas las 22 primeras van a estar en un excel donde van a ser este trazadas no este le van a dar un seguimiento a esas 22 que han elegido primero si es que las cumplen a buena hora si no pueden elegir otras pero ya pasando esa ese tiempo o ese trimestre que han podido completar las 22 bien aquí no sé si ven el excel ahorita estamos este aquí este es el cuadro total como ven dice en este en esta celda dice metas cumplidas ahorita todos los clubes tienen cero las metas sin cumplir 55 bueno ese es el ejemplo que está teniendo acá este el excel que me compartió el distrito vamos al número 1 a la hoja número 1 este es el el formato de seguimiento de metas que se llama sintonizados en esta parte de acá que ven está secretaría si la logran ver ¿no? en secretaría por ejemplo este este club aquí han puesto Rotarac Miraflores Piura en este club esta secretaria este ha elegido seis metas estas seis metas vamos a irlas evaluando por bimestre ¿no? aquí está el tema bimestre que son seis por ejemplo digamos de que esta meta se 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 estableció para el primer bimestre ¿no? yo como asistente al evaluarlo y al ver el cumplimiento de esa meta que me van a ustedes me van a comunicar porque vamos a estar en completa comunicación le voy a por ejemplo digamos que la meta comenzó y está desarrollándose entonces yo pongo está en progreso ya pero por ejemplo escúchame justo en esa meta por ejemplo dice que además se puede cumplir en el primer bimestre si por A o B motivo la secretaria recién lo pudo cumplir en el segundo bimestre claro en este en este caso sí pues o sea si no lo pusiste en el primer en el primer bimestre normal porque no te está pidiendo no te está diciendo que la meta la hagas en el primer bimestre en el primer bimestre tú la puedes hacer hasta en el último bimestre entonces no nos fijamos de claro creo que eso es cada bimestre en este dice en el primer bimestre si ahorita recién lo veo por eso te digo merci por favor había leído mal había leído mal los nervios los nervios ya entonces esta si tiene que ser sí o sí en el primer bimestre y entonces si no la cumplo me vas a poner vencido si no la cumplo exacto se venció esa meta no la desarrolló y ya no la puedo volver a desarrollar en otro bimestre ah bueno tampoco bueno si es que yo creo que esa meta debería ser cambiada a actualización en cada bimestre o no poner un límite como tal de bueno estas han sido las metas que han establecido la representación y pues nos parece que es una una cosa que o sea no creo que no la hagan en primer bimestre claro es factible todo eso pero por algo de motivos nadie sabe o sea puede ser que la seguridad está estaría en comunicación con Bertoni para mediante mi persona poder ver si es que lo pueden hacer en otro bimestre vamos a tratar de dar las mejores facilidades para que los pubes puedan obtener las metas ya por ejemplo la segunda dice participar como mínimo en dos capacitaciones internas ya digamos de que este en el segundo bimestre le hicieron yo voy a poner completada automáticamente esta 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 partecita de acá este cuadro han visto que se ha puesto en sí una flechita verde acá cada asistente va a poner los comentarios o las observaciones que tuvieron los clubes a realizar esta esta meta ya y auditoría exactamente es tipo un checklist algo así esto y como les dije se tiene que poner acá el link obviamente yo voy a buscar en su fanpage de su club el link donde han publicado que han terminado exitosamente esa meta para que se corrobore pero esas cosas de secretaría normalmente son internas caray de publicar sí bueno en sí Bertoni quiere que estas estas actividades se publiquen para que realmente vea la actividad que están teniendo los clubes del distrito ¿puedes mostrar la meta porfa? Participar como mínimo de dos capacitaciones internas progresivas no eso sí lo entiendo pero por ejemplo en el caso de la primera que es una actualización de un registro de que vas a tomar captura de pantalla creo que bueno no tan personal creo que es una información que debería manejarse por interno en cada club pero si quieren que sea publicada bueno normal eso es a lo que voy a veces secretaría toca documentos internos como que la gente publico para que quieres saber también bueno en ese o de repente puede ser otra evidencia que en excesa parte de una publicación en facebook o instagram claro normal o sea puede poner una evidencia exacto algo que corrobore que se realizó porque usualmente en mi rotary y hacérselas directamente a virtual ya venga Bartone está conectado ya ya por ejemplo en el mi rotary creo que la evidencia más que todo va a ser el link porque todo representante distrital tiene la la potestad de ver todos los registros de los socios porque es el representante distrital tiene bastante como te digo tiene todos los clubes dentro de mi rotary y ve todo lo que hacen si publican tal actividad si la comparten si entran a foros o sea él creo que va a ver esa evidencia ahí exactamente pero si es que es posible se puede tomar una captura o el link como aquí dice puente de verificación y bueno y así sucesivamente yo voy a voy a ordenar las metas que ustedes me digan por clubes y las voy a y las voy a a colocar en los comités por ejemplo este es el comité de servicio del club este es el comité de macería en esta parte por ejemplo digamos que esta es del tallán y solamente acá van a estar las del tallán en el en el libro 2 van a ser el de el de turicarami y así sucesivamente pero si este disculpa por ejemplo este no no de las metas pero digamos que en tesorería te dicen alcanzarte un balance de el flujo de caja en cada dimestre digamos que se hace en el primer trimestre se hace en el segundo pero en el tercero no se cumple ese esa meta al final digamos que de los seis tiene cuatro bueno cumplidos y seis y dos no cumplidos o vencidos la meta figura como cumplida como incompleta o como claro es que ustedes también como les digo en las metas que van a ustedes señalar algunas van a ustedes a poner el tiempo que lo van a lograr es ahí que se estima que ustedes como presidentes vean que a lo mejor la pueden hacer no sé en enero cumplir esa meta por así decirla vean la capacidad que tienen los socios para poder ustedes alcanzar esa meta no no van a decir mira voy a alcanzar tanto el primer el primer mes o el segundo es algo como que súper súper difícil para ustedes mismos van a tener que elegir un tiempo prudente para poder desarrollar esa la tesorería la meta no se se ve complicadita ¿cuál? realización de una actividad con creo que dices con fundación rotaria tesorería con la doce de recaudación de fondos destinada a la fundación rotaria con que lentes ¿saben? bueno como les digo son metas que algunas las pueden ver fáciles otras difíciles pero ya es cuestión de conversar con sus socios para poder elegir estas metas bien como ven aquí por ejemplo en el tallán como vieron la la fechita del sí ahorita el tallán tiene una meta cumplida así se va a ir llenando por cada meta que ustedes cumplan y van a ver el avance más que todo hasta llegar la meta que es 22 la base así es como se va a trabajar con este programa de de registro y seguimiento de metas super fácil es una una gestión que fácilmente no tiene mucho que y por último ¿me escuchas? sí, sí dime David se va una consulta ya bueno yo tengo yo tengo entendido que antes de las ruedas que te daba por por cada meta me escucho me escucho muy bajo disculpa se escucha entrecortado el gordo no te digo que bueno yo tenía entendido que bueno antes de esto de las claves son las ruedas que te daban que eran siete ruedas ¿cierto? por cada uno ahora mi mi duda es es algo como que por ejemplo el bueno el ruedas de yuricarami cumple las 22 meses ¿cierto? ya pero las cumple en el a mediados de año mejor hasta términos de diciembre entonces como tú dijiste puede ser como te queda medio año más puedes no sé agregar a 32 yo no ahora dime ¿va a entregar solamente el premio a las 32 o también se entregaría el premio por las 22 que ya cumplió? no claro se va a entregar a las 22 pero si tú cumplen las 32 solo te va a el oro solamente van a entregar la de 32 claro porque como te digo entregaban siete retas por cada por cada como te digo por cada de secretaría claro claro sí hemos tratado de hacer una unidad para que los socios no se enfoquen más que todo en su propio comité sino más que todo buscar la unidad para conseguir un premio que engloba varios comités ya no va a ser individualizado perfecto entonces hasta ahí alguna pregunta más todo bien Leandro Cintia Natalia perfecto perfecto bien entonces esa 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 era más que todo creo que la el tema principal de poder comunicarnos con ustedes los presidentes sobre cómo se van a evaluar las metas digitales porque de eso se va a trabajar todo el periodo y la gestión ojo cabe recalcar que como ustedes los presidentes no sé tuvieron una idea de como todos los años crean su propio plan de trabajo como era como es sus propias metas bueno que ahora las llamamos metas ustedes tienen un plan de trabajo ustedes independientemente este pueden hacerlos y se está evaluando y creo que va a ser muy posible que aparte de estas de esta de estos premios que se van a dar por las metas se va a evaluar se va a premiar el plan de trabajo que vienen realizando también individualmente e independientemente de las metas es como que otro premio por su trabajo ¿me entienden? o sea su plan de trabajo no va a estar este como te digo limitado ustedes pueden hacer sus actividades normales las que tenían en mente como presidentes creo que todo presidente ane la tener algo nuevo novedoso traer al club y hacer hacer lo posible ¿no? normal es un plan de trabajo que lo pueden hacer pero siempre y cuando nunca dejen de lado las metas bien pasamos al PETS virtual que va a dar más que todo hacerles recordar que tienen que estar presentes la cita del evento es este mes el 30 y 31 cada sábado y domingo vamos a estar los asistentes zonales acompañando a los presidentes que están acudiendo más que todo acá va a ser gratuito no va a haber ningún tipo de pago como lo venían haciendo van a tener que 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 estar muy libres a las 5 de la tarde porque los dos comienzan a las 5 y tienen que ver un previo registro en el enlace que van a enviar en la cuenta de la asamblea distrital es un enlace que se van a poder registrar ustedes como presidentes y nosotros como asistentes zonales ¿no? el propósito de este seminario es preparar a los presidentes de clubes para su cargo y brindar al representante digital y a los asistentes de representación la oportunidad de motivar a los presidentes entrantes y establecer relaciones de colaboración con ellos eso más que todo es este el que significa este entrenamiento este de presidentes electos pero obviamente que ahora va a ser virtual bien un punto importante aquí dice que todo presidente electo deberá asistir al seminario es muy importante que asistan los presidentes pero dice que el representante distrital electo lo hubiera dispensado por algún X motivo este presidente tiene que ser representado o sustituido por alguien más de su club muy aparte del vicepresidente porque dice que el vicepresidente tiene que acompañar al vicepresidente en esta en este evento espero verlos ahí muchachos a ustedes los seis completitos ahí las ponencias hasta qué hora será más o menos hasta las nueve máximo nueve cuatro horas exactamente sí pero realmente las ponencias son muy 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 didácticas hay ponentes muy buenos este van a van a hablar acerca de cómo trabajar con sus socios en esta coyuntura que va a ser prácticamente virtual no van a no haber nada presencial van a trabajar este todo lo que es este una organización como les digo atípica ¿no? ¿sí? bueno Natalia y yo no se te escucha no no se escucho por el audio el micro pégatelo más digo digo que nos vas a disculpar a mí y a Natalia porque nosotros habíamos quedado con los tíos rotarios a una reunión y nos están esperando sí sí me comentaste normal ya por eso cualquier cosa cualquier cosa me lo comunicas o en el grupo o personalmente vale vale sí yo voy a pasar estas diapositivas también en el grupo todos los documentos que les he enseñado para que estén más familiarizados y puedan llevar un seguimiento más ¿y a mí? ya genial genial ya listo gracias tú no cuentas lo voy a subir al grupo chicos cuídense cuídense ya mira como han visto no sé si leyeron las funciones una de mis funciones es informar al sucesor al próximo asistente asistente los estados que dejan los clubes ustedes como presidentes ¿no? y este va a ser como mi evaluación individual por trimestre este es un ejemplo estadístico de cómo voy a ver cómo voy a ver el mejoramiento o el avance de sus metas ¿no? son tres clubes y yo voy a tratar de verificar y ver todo este todo el esfuerzo que ponen para poder dejar al siguiente asistente todo lo que lo que han venido trabajando y puedan seguir avanzando ¿no? eso más que todo es individual es mío pero se los muestro para que tengan una noción ¿no? ese puntaje se asigna en base en el número de metas cumplidas cada meta tiene un peso claro bueno eso ya lo estoy viendo aún no estoy no estoy trabajando en eso yo todavía voy a voy a ver cómo lo estoy manejando bueno eso también es personal tuyo claro es mío no tiene nada que ver con sus premios y todo eso que el premio sea una beca al de Arbopet apoyito lo abraza entonces el pet solamente era comunicarles de que asistan que va a ser este mes 3031 les voy a poder pasar el cronograma que también lo pueden encontrar en la página de la asamblea distrital donde hay este programa todos los ponentes todo lo que sea exponer igual yo se lo voy a pasar en el grupo para que estén al tanto bien entonces estas son una de las preguntas que usualmente se han hecho y quiero compartirlas con ustedes o ustedes también pueden preguntar más por ejemplo los cronograma pueden tener sus propios metas o plan de trabajo bueno ya se los dije sí pueden tener independientemente su plan de trabajo y trabajarlo de una manera normal y si es posible y creo que es demasiado posible que van a premiarse también esos planes de trabajo las metas digitales son obligatorias no no son obligatorias pero si son necesarias porque el distrito se está basando en esta gestión para para poder este verla ver cómo trabajan cada uno de los clubes y de los socios no no son obligatorias pero realmente esto es el trabajo que está viniendo está haciendo el distrito para poder este ver cómo cómo trabajamos cómo cómo estamos organizados todo eso más que todo para mí para mejorar las debilidades que tienen cada club y y por consiguiente el distrito y la pregunta que ustedes me han hecho de la pandemia este va a ser que todo el periodo sea virtual probablemente sí ya que este se piensa cuidar la salud de la familia rotaria y rotaractiana pero se está pensando con optimismo con bastante optimismo para poder este salir de esta coyuntura y poder este realizar un periodo como lo han venido haciendo por años bueno la fotografía ya la tomé ya estamos prácticamente es el final yo agradezco también más que todo su tiempo por este tomar esta esta reunión importante a al tallán al chira y a turicarami por estar presentes este antes sin irme quiero dejarles esta frase que es la comunicación es una habilidad que todo líder debe tener es una es una frase que nos ha metido la cabeza a todos los asistentes zonales porque es una habilidad que tiene que ser muy desarrollada por nosotros que son los presidentes ¿no? el saber transmitir y llegar a los socios saber persuadir poder delegar poder dar funciones y tener seguidores como son los socios es algo que realmente reconforta y nada espero y les deseo bastante éxito en este periodo que tienen no va a ser una tarea fácil pero sí les digo que va a valer la pena gracias gracias por esta reunión más que todo la fotografía ya está no sé si tendrán alguna pregunta para para terminar aquí para las metas cuando tú ven ahí está la foto ¿cómo dicen? sábado de reunión armando ¿serio? bueno eso es lo que me dice bien entonces no hay preguntas todo está ¿cuándo vas a enviar esas metas? o tienes que esperar que Bertoni se dé claro Bertoni va a dar la venia para poder mandarlo pero va a ser lo más antes posible para que puedan con sus socios elegir las metas que van a hacer en todo el periodo va a haber una próxima reunión dentro de poco otra vez contigo o con Bertoni de repente bueno conmigo hasta ahorita no han programado ninguna en el distrito probablemente creo que la siguiente sea el PET nada más pero todo lo que Bertoni viene haciendo se lo está enviando sus correos bueno principalmente los de los presidentes sería bueno que cuando envíen las metas un tiempo después hagas una reunión para poder sacarte las preguntas ¿cómo no te entendí muy bien? sería bueno de que tú ya como como asistente hagas una una reunión después de que te envíen las metas pero no hay nomás sino como en dos tres días después para nosotros darte algunas preguntas si no entendemos alguna meta claro sí sí normal normal ustedes pueden pedir una reunión y yo voy a estar presto a servirles porque es mi mi función no es mi responsabilidad tratar de de poder este ayudarlos a cumplir todo lo que nos propongamos ¿no? sí cualquier cosa yo también puedo citar una reunión independientemente y también espero que estén ahí este y nada pues espero que que también cuando tengan reuniones o actividades me inviten para poder ver cómo se trabajan cómo están trabajando este sábado a las 8 de la noche mismo canal les pido bastante comunicación diálogo e interacción con nosotros porque verán que Bertoni está haciendo un gran un gran trabajo como representante fiscal bien entonces me despido ya les deseo éxitos y nada este gracias gracias de verdad muchas gracias este nada algo que decir ex chao cintia chao sebastián chao jose jose chao armario hasta luego cuídense cuídense y conmigo será hasta una próxima reunión cuídense hasta luego bye